Vamos ahora a la Torre de Tribunales, ahí se encuentra nuestra compañera Ana Morales porque para este día se tiene planificada la audiencia de primera declaración de los diputados y exdiputados que han sido detenidos acusados de plazas fantasma en el legislativo. Hoy se da de nuevo la entrega de otro de estos legisladores que también es buscado por las fuerzas de seguridad. Ana Morales, adelante, ¿qué está ocurriendo en esta sala de audiencia? Creo que sí, buenas tardes. Quien se entregó esta mañana al inicio de la audiencia fue Juan Alcázar. Recordemos que ayer se realizó la captura de César Fajardo, Manuel García Chutaz, Selvin García, Alexander Castillo. Ellos son miembros de la junta directiva de los que están implicados en el caso de plazas fantasma. Ahora se realizó la audiencia de primera declaración en donde están implicados por el delito de abuso de autoridad y peculado. Hasta el momento ha quedado suspendida la audiencia por un momento. Todo esto para aprovechar el espacio de ingerir alimentos, indicó la jueza Claudette Domínguez, quien está a cargo del juzgado a de mayor riesgo. Entre las imputaciones que el Ministerio Público ha dado a conocer es que se trata de 160 plazas alrededor de las que ellos han documentado. Entre el listado de los que figuraban como trabajadores en el Congreso de la República. 44 no asistían en sus trabajos, indicó el fiscal Luis Mejía. Hasta el momento las imputaciones continúan y estará dando continuidad sobre la audiencia, en este caso de plazas fantasma. Recordemos también de que uno de los que están sindicados también por plazas fantasma es Luis Rabé y ahora ha sido declarado ya prófugo de la justicia. Y han quedado también pendiente otras tres capturas. Entre ellos está Carlos López, también Julio López y Pedro. Otro es otro de los miembros de la junta directiva que está implicado en este caso. Mientras, como ya les indicaba, que la audiencia ha quedado hasta el momento suspendida por un momento esto por ingerir alimentos. Pero también podemos escuchar las imputaciones del fiscal Luis Mejía. Según dicho manual, establece que un asistente con un parlamentario como jefe inmediato debe cumplir con los requisitos del técnico 3, quien debe acreditar título diversificado del puesto y mínimo pensión cerrado a nivel de licenciatura. Esto de acuerdo a la naturaleza y función del puesto. Se aprovechó de la posición que ostentó como primer vicepresidente de la junta directiva del Congreso de la República de Guatemala. Esto entre el 14 de enero del 2014 al 14 de enero del 2015. Y abusó de las prerrogativas que dicho cargo le confiere para realizar actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. Siendo que usted, como primer vicepresidente, era responsable de forma solidaria y mancomunada con el resto de la junta directiva de la administración del patrimonio del Congreso de la República. Derivado de lo preceptado en el artículo 154.000 de la ley orgánica del organismo legislativo para el año 2014. Recordemos que en este caso son ocho experimentarios que están sindicados. En el caso previo también al inicio de esta audiencia se acercó el diputado Fernando Linares Beltranena quien se dirigió a los parlamentarios ahora capturados y sindicados por el caso Plazas Fantasma. Corruel y consaña la forma en que fueron capturados. Se les pudo haber pedido primera declaración, pero lo hicieron coincidir con el día en que íbamos a condenar las reformas. Las reformas no pasaron ni van a pasar. Son innecesarias y son parte de la campaña de la trinca infernal para doblegar al Congreso, causar ingobernabilidad para lograr lo que quieren. No lo van a lograr, yo me muestro en abierta resistencia. Entre la nómina de los trabajadores del Congreso son 160, según lo indicó el fiscal del Ministerio Público Luis Mejía. 34 no se presentaban a sus labores y entre los perfiles que se ha dado a conocer según la documentación es de que hay bachilleres y algunos con cierre de pensum y figuraban también como asistentes y gozaban un salario de hasta 20 mil quetzales. Esta es la información que está transcurriendo aquí en la Torre de Tribunales. Gracias Ana por esta información. Precisamente a través de las redes sociales los guatemaltecos preguntan qué es lo que está ocurriendo o qué va a ocurrir después de esta audiencia de primera declaración con estos diputados y exdiputados detenidos. Otros afirman que la limpieza del Congreso debe continuar. ...versos los comentarios que se han generado en torno a la captura tanto de los exdiputados como diputados del Congreso de la República involucrados en este caso de corrupción. Jimmy Reyes nos escribe, En la cara de borrachos y ladrones ni siquiera dudar de ellos. Estos hasta extorsionistas son porque hay gente del gobierno que los apoya. Nuestro usuario Marco Sosa comenta, Nos quedamos sin Congreso porque la gran mayoría son ladrones o parter del crimen organizado. Quedarían unos cuantos contándose con los dedos de mis manos. Por su parte, nuestro usuario Catalina Morán también comenta, El Congreso es el cáncer de la corrupción. Deberían de ser investigados todos. Francisco Guzmán también nos escribe, Todos están metidos en mañoserías. Es por eso que llegan a los puestos donde están. Bayron Chávez escribe, Todo el Congreso es corrupto, Hasta los miserales sindicalistas. Para ver todos los detalles y cómo se ha llevado a caso este proceso en la Torre de Tribunales, Lo invitamos a que usted visite nuestro portal, Guatevisión.com Y recuerde que puede seguir comentando también a través de todas nuestras plataformas. En Facebook nos encuentra como Guatevisión Y en Twitter, arroba guatevisión guión bajo TV. Con gusto acompañarlos, buen provecho. Y en otras noticias, La Contraloría General de Cuentas está realizando una investigación Para verificar la legalidad del usufructo que fue otorgado al hogar para niños y niñas. Rafael Ayao, Silvia López, con el informe Silvia. Adelante, te escuchamos. La posible cancelación del usufructo que se le fue otorgado al hogar Rafael Ayao Está siendo evaluada cuidadosamente por la Contraloría General de Cuentas, Además de la Dirección de Bienes del Estado. Esto como una petición por parte de la Procuraduría General de la Nación, Quien además presentó un informe completo Sobre algunas cosas que podrían hacer posible esta cancelación. Estamos pidiendo también a la Dirección de Bienes del Estado Un informe completo de todos los bienes del Estado. Quien los tiene en su cargo. Si está en manos privadas, bajo qué condiciones. En el caso específico de la Procuraduría General de Ayao, Si estamos haciendo un checklist de cada uno de los compromisos. Y nosotros creo que el día de hoy, por la tarde, Yo pediría una cita para tener un acercamiento nuevo Y pedirles, aunque ya lo han manifestado, Toda la información que sea necesaria para poder hacer nosotros nuestro trabajo. Pero básicamente va orientado al cumplimiento De lo que se estableció en el contrato de uso bruto. La Dirección de Bienes del Estado ha preferido no manifestarse todavía acerca de este tema, Pues considera que aún se encuentran en ese proceso de investigación. La Procuraduría General de la Nación manifiesta que existen pruebas Que pueden hacer posible la cancelación de este uso fruto. Pero que la última palabra será tomada por el presidente Jimmy Morales. Por una Guatemala en Paz, Silvia López Díaz. Y este es un servicio social con urgencia. Se necesita sangre tipo A, B, O positivo u O negativo Para Víctor Manuel Lucero Marroquín Que se encuentra hospitalizado en el Intensivo del Instituto Guatemalteco del Seguro Social de la Zona 9. Si usted puede ser donador o conoce a alguien, Puede comunicarse al teléfono 50 00 55 22 50 00 55 22 Con Clara Luz Lucero En instante regresamos con las noticias internacionales. Pero le invitamos a...